Hoy presentaremos los resultados de lo ya señalado por el presidente que sucedió con las asambleas de la llamada La Clínica es Nuestra. ¿Qué es este programa? La Clínica es Nuestra es un programa de subsidios directos a las unidades de salud de primer nivel, los centros de salud que operan en la comunidad y con la confianza de las personas que participan en este programa. Se organizan en comités de salud y comités de bienestar unidos con el fin de conocer las necesidades de los centros de salud en conservación, mantenimiento y equipamiento básico. También ejercer los recursos de programas y de los programas que ahí se establecen médicamente y supervisar las mejoras de las unidades de salud, así como la comprobación de los recursos. En la siguiente lámina hay dos objetivos centrales. Primero, mejorar las condiciones de estos 11.947 centros de salud de primer nivel, donde se resuelven el 80% de los problemas de salud con una medida central que es la prevención. Destinando la prestación, enfocando a la prestación ambulatoria de estos servicios para las personas sin seguridad social, mediante la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento de los centros de salud para mejorar su calidad en la atención que proveen. Y finalmente, los cinco principios en la siguiente lámina, los cinco principios de la clínica es nuestra, son uno, fomentar la organización y el trabajo colectivo, desarrollar el valor de la prevención y los enfoques saludables de acuerdo con la cultura de la comunidad, favorecer el trabajo colectivo de la comunidad, favorecer el trabajo colectivo de la comunidad, e impulsar la economía local mediante la construcción a futuro de nuevos, de huertos familiares, adquisición de bienes y servicios locales. Finalmente, ahora sí, un uso adecuado, honesto de los recursos y combatir la corrupción, en lo cual nosotros confiamos siempre. Muchas gracias, presidente, secretario, secretaria, doctor y al doctor Lamoyi también. Pues vamos a empezar a hacer los enlaces, hoy nos tocan siete estados, vamos a empezar por el sur, con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. De los 11 mil 816 comités que se realizaron, es decir, el 99% del total de las unidades, el día de hoy están ya enlazados con los comités en los estados. El monto total de la inversión que hoy empieza a dispersarse es de cinco mil 87 millones de pesos, solamente de estos estados son dos mil 431. Entonces, a ver si nos podemos conectar ya con Chiapas, está el gobernador Rutilio Escandón, está también el doctor Alejandro Esbarge, es el comisionado presidencial en ese estado. Está también allá en Tuxtla, están en el Centro de Salud de San José Terán, el doctor Roberto Sánchez Moscoso y el doctor Mariscal, secretario de Salud, además de Ernesto Chávez, de Programas de Bienestar. Entonces, estamos listos para el enlace con Chiapas. Adelante, gobernador Rutilio Escandón. Buenos días, señor presidente. Los saludamos con mucho gusto aquí desde Tuxtla Gutiérrez, desde el IMSS Bienestar de Terán, de la colonia Terán. Este IMSS Bienestar, este Centro de Salud, atiende 10 núcleos básicos. Y en Chiapas estamos muy contentos porque se conformaron mil dos comités de salud para el bienestar. Una participación muy importante del pueblo de Chiapas. Quiero agradecer muchísimo por esos 458 millones 600 mil pesos para atender estos comités. Señor presidente, me da mucho gusto seguir trabajando con usted, refrendar mi compromiso. Hasta el último día estaremos de la mano del gobierno federal, porque este tipo de programas, como la escuela es nuestra y ahora la salud es nuestra, pues le da una participación directa al pueblo. Esto es democracia participativa, porque se ejercen los recursos económicos con mucha responsabilidad. La gente directamente estará atenta de que sus espacios de la salud funcionen. Muchas gracias, presidente. Esto definitivamente es el humanismo mexicano, el chiapaneco. Y aquí es Chiapas de corazón. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Están allá en Terán también integrantes de los comités. Gilberto Montes Vázquez, que es presidente de ese comité. Carlota Cost, tesorera. En todos los comités siempre hay un presidente, una tesorera y también vocales que se eligieron durante las asambleas que se realizaron en abril y que reciben los recursos. Una cosa importante de señalar es que, por ejemplo, en Chiapas, como lo mencionaba el gobernador, son mil dos comités, de los cuales 881 son comités de centros de salud de un núcleo, es decir, de un solo consultorio que reciben 400 mil pesos, 36 de las de dos núcleos o dos consultorios que reciben 600 mil pesos. Además, hay otros núcleos, centros de salud, de tres a cinco consultorios que son más grandes que reciben 800 mil y los de seis consultorios en adelante que reciben un millón de pesos, además de los centros de salud con servicios ampliados. Ahora nos conectamos a Oaxaca, está el gobernador Salomón Jara, está el doctor Reyes Terán de la comisión presidencial, también está la coordinadora estatal, la doctora Soledad Zárate, la secretaria de Salud Alma Velasco y Nancy Ortiz de Programas de Bienestar y los compañeros de los comités. Adelante, por favor, gobernador Salomón Jara. Muchas gracias, Toé Robledo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecerles la invitación a través de este medio para informarle al pueblo de Oaxaca y al de México. Así como el domingo pudimos constatar la salud de nuestra democracia, el día de hoy damos cuenta del avance de su compromiso con el derecho al acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. En Oaxaca se han instalado 944 comités de la siguiente manera, 767 en centros de salud de un consultorio, los cuales recibirán 400 mil pesos, 106 de dos consultorios, los cuales recibirán 600 mil pesos, de 52 en centros de salud de tres a cinco consultorios, los cuales recibirán 800 mil pesos, 9 en centros de salud de seis consultorios o más, los cuales recibirán un millón de pesos y en 10 en centros de salud con servicios ampliados, los cuales recibirán un millón de pesos cada uno. A estos comités se les está entregando un total de 433 millones de pesos para infraestructura, equipo médico y mobiliario de estas unidades. Muchas gracias, señor presidente, por su apoyo. Gracias a su compromiso y fortalecimiento y la democratización del sistema de salud pública, ya es una realidad. En este momento vamos a hacer entrega a la señora María Magdalena Andrés Castillo de este centro de salud de tres núcleos básicos en San Bartolo, Coyotepec. La cantidad, esta tarjeta, que ya podrá cobrarlo y más adelante por la cantidad de 600 mil pesos. Muchas gracias, gracias señora. Y agradecer también al presidente municipal, a Silviano Calderón Carlan, presidente de San Bartolo, Coyotepec, por todo su apoyo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, maestro Suer Robledo. Muy amables. Muchas gracias, gobernador Jara y a todos los integrantes de los comités de la clínica es nuestra, también está Nancy Ortiz de Bienestar. Y ahora nos comunicamos con Guerrero hasta Chilpancingo, allá está la gobernadora Evelyn Salgado, está también el comisionado presidencial, en ese caso es el doctor Alcocer, pero está con nosotros y está allá el doctor Marcos Cantero, secretario general del Consejo de Saludidad General. También está el doctor Ulises Adame, es el coordinador de Ingenestar, la doctora Aidey Barres, secretaria de Salud, e Iván Hernández de Bienestar, además de los integrantes del comité. Por favor, gobernadora, adelante. Muchas gracias, maestro Suer. Saludamos con muchísimo cariño a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde aquí, desde Guerrero. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la capital, desde este centro de salud, Guerrero 200, en donde, pues bueno, vamos a entregar esta tarjeta del bienestar al comité local del programa. Está nuestra presidenta del comité y nuestra tesorera, ambas pues mujeres que están al frente de este comité y bueno, pues en Guerrero decirle, señor presidente, que nos emociona mucho poner en marcha este programa, porque sin duda, pues va a permitir ejercer este mecanismo innovador para que nuestras comunidades, a través de sus comités locales, pues tomen las mejores decisiones, identificando y por supuesto, priorizando las necesidades que se tienen en todas las unidades médicas. Pues si se requiere de rehabilitación, reparación, insumos médicos, pues bueno, estos comités lo van a gestionar de manera directa y por supuesto, contando desde hoy con la aportación económica que realiza la federación. Gracias a este programa, aquí en el estado de Guerrero, son novecientos treinta y cinco las unidades médicas que serán beneficiadas en las ocho regiones de nuestro estado. Y bueno, pues a partir de hoy, las soluciones de la clínica es nuestra, se toman de manera coordinada. Hay gran comunicación, coordinación con todos los miembros del comité y pues obviamente todas las decisiones también son consensadas con la población y con el personal de salud, lo cual sin duda, pues fortalece la identidad y este sentido colaborativo que tenemos con las personas a quienes servimos. En este momento voy a hacer entrega de la tarjeta, por supuesto, aquí a la maestra Edith. Hacemos entrega de este cuadernillo de control de gastos y por supuesto, la tarjeta de la clínica es nuestra. Muchas felicidades, querida maestra. Y bueno, pues por supuesto, vamos a seguir trabajando en perfecta coordinación con el gobierno de México, con todos los comités aquí en el estado de Guerrero. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros de los comités que están poniendo su mejor esfuerzo para la transformación de la salud en nuestro estado. Y bueno, pues este proyecto sin duda no tiene otro objetivo más que seguir fortaleciendo el sistema de salud mexicano en el primer nivel de atención. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias al doctor Alcocer, a nuestra secretaria Ariadna, al doctor Lamoyi. Gracias a todas y a todos los que han hecho posible esta transformación de la salud en Guerrero. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Y como lo comentaba la gobernadora Evelyn, los recursos, según las reglas de operación, son utilizados para temas de infraestructura, infraestructura a veces tan básica como impermeabilizaciones, baños, bardas, cercos perimetrales. También para algunos equipos médicos esenciales, para el primer nivel de atención, estetoscopios, estuches de diagnóstico, y también para el mobiliario, una parte importante que tiene que ver con mesas de exploración, escritorios para interrogatorio. Y ahora vamos hasta Veracruz, allá está en Jalapa, en el centro de salud Gastón Melo. El gobernador Cuitláhuac García, lo acompaña el doctor Nogueira de la comisión presidencial, la doctora Romana Gutiérrez, coordinadora de Bienestar, además de la doctora Guadalupe Díaz, secretaria de Salud, y Daisy Martínez de Programas de Bienestar. Adelante, gobernador Cuitláhuac. Buenos días, presidente, doctor Alcocer, Zoe, a toda la gente que nos escucha. Con mucho gusto nos integramos el sistema de salud de Veracruz al INSS Bienestar, y presidente, este es uno de los beneficios a los que aspirábamos. Se entrega en este momento, se reparten más de quinientos noventa y ocho millones de pesos, con cuatrocientos mil, infraestructura, equipo médico y mobiliario, que tenemos ahora integradas a INSS Bienestar, son, presidente, aquí en Veracruz, instalados ya conformados, mil doscientos comisiones del comité, con el consultorio. Estamos hablando de los centros de salud en los quintones del club, y se van a decir dos consultorios. Ciento treinta y cinco que tienen dos consultorios, van a recibir seiscientos mil pesos. Noventa y cuatro para centros de salud que tienen de tres a cinco consultorios que reciben ochocientos mil pesos. Cincuenta y siete a centros de salud de seis consultorios o más, como este, en el que nos encontramos, que tiene catorce consultorios, reciben un millón de pesos. También van a recibir centros de salud con servicios ampliados, son dos de ellos, aquí en Veracruz, un millón doscientos mil pesos. Un presidente por lo que nos integriamos a esta estrategia de bienestar, porque no solamente llegan los retornos a la hora de la gente, un día se ha avanzado en infraestructura, con el apoyo ahora de esta estima. Y se me interrumpen, presidente, se me entrega. Una tarjeta más, ya iniciamos de mañana. Hace cuatro comités ciudadanos, y aquí hay uno más, para la señora Clemente, que me acompaña aquí, y que junto con su comité, van a administrar este recurso a su centro de salud, de la cual ella es usuaria. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, un saludo desde Veracruz. Gracias, gracias, presidente. Gracias, gracias, gobernador. Ahora nos vamos a Quintana Roo. Están en el centro de la salud, del centro de salud de las Américas, en Notón P. Blanco, la gobernadora Mara Lezama, el comisionado presidencial, que es la doctora Célida Duque Molina, el doctor Moisés Toledo, coordinador estatal de Ingenestar, Flavio Rosado, secretario de Salud, Arturo Abreu de Bienestar, y desde luego, los integrantes de los comités de la clínica Es Nuestra. Adelante, por favor, gobernadora Mara Lezama. Muchísimas gracias, Zoe, y muy buenos días, señor presidente, a todo México. Los saludamos desde nuestra ciudad capital, desde Chetumal, aquí, en donde inicia México. Con el gusto de informarles que en nuestro estado, en Quintana Roo, se han integrado dentro del modelo innovador llamado La Clínica Es Nuestra, 171 comités de salud para el bienestar. En la democracia, el pueblo decide, y aquí, el pueblo, la gente, las y los ciudadanos decidirán en materia de salud, que es fundamental. Y estos comités están integrados por miembros de la propia comunidad. El fin es fortalecer la participación ciudadana, refrendar el compromiso de este gobierno transformador con el pueblo. Y la tarea de los comités lo saben perfectamente muy bien, porque es muy clara. Identificar las necesidades de las unidades médicas, como esta del INSS Bienestar, en cuanto a equipo, infraestructura, mobiliario, es fundamental porque en estos centros de salud se fortalece la medicina preventiva, la promoción a la salud, el diagnóstico, los tratamientos de enfermedades, la atención primaria a nuestras mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, que nos permite disminuir la gran demanda de atención médica en nuestros hospitales de segundo nivel. Y ahora, con la participación ciudadana, que es lo más importante, se ejercerán estos recursos de manera transparente para satisfacer esas necesidades particulares de cada unidad, recordando que todas las tesoreras, todas las tesoreras de los comités son mujeres. Así que nos enlazamos con usted, señor presidente, y con todo el país para entregar de manera simbólica a Adriana Aguilar, que está aquí conmigo, que además ya tiene su cuadernillo en donde como buena mujer va a llegar, va a llevar gasto por gasto, muy cuidado, porque es dinero del pueblo, para el pueblo, como tesorera de uno de los comités, esta tarjeta ya del bienestar, que servirán para administrar de manera directa a través de las y los ciudadanos este recurso que se ejercerá para mejorar la calidad de los servicios de salud en unidades médicas como esta, el Centro de Salud Urbano IMSS-Bienestar, ubicado en el fraccionamiento de las Américas I de Chetumal. Muchas gracias, querida Adriana. Y estos comités van a recibir estos recursos, como bien decía Zoe, en base en el número de consultorios que tienen. De las 171 unidades que ya cuentan con su comité en Quintana Roo, tenemos 124 con un consultorio. Este tipo de unidades va a recibir cada una 400 mil pesos. Tenemos 24 centros de salud con dos consultorios, van a recibir 600 mil pesos cada uno, 23 centros de salud que operan con tres a cinco consultorios y van a recibir recursos por un monto aproximado de 800 mil pesos cada uno. La inversión para estos 171 comités en nuestro estado, en este bello Quintana Roo, es de aproximadamente 82 millones 400 mil pesos, porque la salud es un derecho y la salud es una inversión que siempre, siempre debe favorecerse. Y bajo su liderazgo, señor presidente, con esta acción y a través de estos comités que aquí está la gente, el dinero del pueblo llegará al pueblo para mejorar sus centros de salud, porque confiamos en la gente, porque el pueblo es noble, porque el pueblo es bueno. Gracias a todas y todos que lo han hecho posible, a todo el equipo de Bienestar, a Arianda, a nuestro querido Arturo Abreu, a por supuesto el doctor Alcocer y todo el equipo de la Secretaría aquí en el Estado, a SOE por tu acompañamiento y todo nuestro cariño desde Quintana Roo, señor presidente. Muchas, muchas, muchas gracias. Los queremos muchísimo. Muchas gracias, gobernadora Mara Lezama, y un abrazo a todos los integrantes de los comités, tesoreras, presidentes, vocales y a todo el equipo de Quintana Roo. Ahora nos vamos a Campeche, en donde está en Lerma, está la gobernadora Laida Sansores, está acompañada del doctor Alejandro Calderón Alipi, representante de la Comisión Presidencial, la doctora Liliana Montejo, coordinadora de Ingenestar, además de la secretaria de Salud, Josefa Castillo y José Antonio Cardoso, además de integrantes de los comités de Campeche. Adelante, por favor, gobernadora Laida Sansores. ¿Qué tenemos audio, eh? En el tema está la gobernadora Laida Sansores, está acompañada del doctor Alejandro Calderón y el doctor Alejandro Calderón. Tenemos que irnos aétonda de una pobre, su esposa, su esposa, su esposa, su hija, 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 su hija y su hija. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos un poco mejor. Gracias. 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 Muchas gracias, gobernadora Laida. Son 129 comités allá en Campeche que a partir de hoy empiezan a recibir los recursos con las tarjetas. También agradecerle muchísimo al Banco del Bienestar. Casi la totalidad de sus sucursales van a ser empleadas para este programa. Gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Campeche. Y terminamos con Tabasco. Está ya el gobernador Carlos Merino, el maestro Juan Ferrer, representante de la Comisión Presidencial, el doctor Pérez Lanz, coordinador estatal, y la doctora Silvia Roldán, secretaria de Salud, además de Arturo Priego Rodríguez, de Bienestar y los integrantes de los comités. Están en el Centro de Salud con servicios ampliados, Maximiliano Dorantes, en Villahermosa, Tabasco. Adelante, por favor, gobernador Carlos Merino. Muy buenos días, maestro Soe, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Les saludo en nombre del pueblo de Tabasco, desde este icónico Centro de Salud, Maximiliano Dorantes. Quiero informarles sobre los avances que hemos logrado en Tabasco con el programa La Clínica es Nuestra. Esta política que fortalece nuestro sistema de salud, especialmente en las unidades médicas, que son las de primer contacto con el pueblo que acude allí a recibir atención médica. Desde que iniciamos con este programa, hemos trabajado con dedicación y compromiso para garantizar que todos los tabasqueños, sin importar su condición social o económica, tengan acceso a atención médica digna y de calidad. En Tabasco, dimos un paso importante con la instalación de 503 comités de participación social electos en asambleas democráticas, los cuales son esenciales en el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, la administración y supervisión de los servicios de salud. Aquí nos acompañan todo el comité de este centro de salud, la tesorera, la presidenta, aquí están Yesenia y Rocío, las invito a que se acerquen, por favor. Les vamos a entregar la tarjeta, la tarjeta donde recibirán estos recursos, este centro de salud que cuenta con 10 núcleos básicos o consultorios y a mí me da mucho gusto que este comité está integrado, prácticamente son nueve mujeres y sólo un hombre. Es tiempo de las mujeres, las mujeres son organizadas, saben administrar perfectamente todos los recursos y llevarán estos trabajos a muy buen término. También cabe hacer mención que el pasado 10 de abril concluimos con los diagnósticos en materia de infraestructura y equipamiento inmobiliario que se inscribieron en una cédula que se envió a Bienestar. Para que se pueda llevar a cabo estas acciones se entregarán las tarjetas con un monto que está establecido entre los 400 mil hasta un millón 200 mil pesos de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada centro de salud. Todo lo anterior, señor presidente, es parte de un esfuerzo colectivo entre gobierno y ciudadanía donde cada integrante será vigilante de que se brinde una atención adecuada, oportuna y humana en cada unidad médica de primer nivel, usando el recurso para cubrir las necesidades que se presenten en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. Cabe señalar que en Tabasco hemos hecho un esfuerzo e invertido alrededor de 600 millones de pesos en centros de salud también para su mantenimiento y además 130 millones en hospitales. La regla de oro de la Cuarta Transformación es la transparencia en los procesos democráticos. Ya no queremos más unidades médicas abandonadas, ya no más negligencia. Ahora el pueblo tiene el poder de vigilar y exigir que se cumpla con el derecho a la salud. De nuestra parte, señor presidente, seguiremos apoyando y fortaleciendo este programa, invirtiendo en infraestructura y equipamiento, en la capacitación de personal de la salud. Y no nos detendremos hasta que todos los tabasqueños tengan acceso a los servicios de salud que merecen. Vamos a seguir trabajando con honestidad y transparencia, siempre con el pueblo y para el pueblo, porque como siempre decimos, la salud no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, en el artículo cuarto. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias, gobernador. Con esto concluimos los enlaces a los estados del sur. Gracias a todas y a todos, representantes de la Comisión Presidencial, coordinadores estatales y sobre todo a los integrantes de los comités de la Clínica Es Nuestra. Muchas gracias y les encargamos mucho este esfuerzo. Señor presidente, pues a partir de hoy, en los primeros estados empiezan a repartir todas las tarjetas. Como lo decíamos, son en función del tamaño. Las de un consultorio, las más pequeñas y que son siempre las que están en los lugares más alejados, son ocho mil seiscientas cincuenta y dos en todo el país. De dos consultorios, son mil quinientas veintisiete. De tres consultorios, novecientas cuarenta y tres. De seis y más consultorios, cuatrocientas tres. Y centros de salud con servicios ampliados, como este que nos enlazamos a Villahermosa, son doscientos noventa y uno. Y también, por último, comentar que el día de hoy también se empiezan a repartir las credenciales para las personas usuarias del IMSS-Bienestar. Pues nos vemos mañana con el resto de los estados. Muchas gracias, presidente. Gracias. El programa, según las reglas de operación, es de manera anual. Se van a empezar a hacer, como se veía con los cuadernillos, toda la comprobación de gastos. Y una vez que concluya uno de los comités, es posible ampliarlo hacia una segunda etapa. ¿Por qué lo hicimos así? Y esto es importante. En los centros de salud, durante todo el periodo neoliberal, el primer nivel de atención fue el que menos se atendió. Entonces, no hay una uniformidad en los 23 estados que ahora están transfiriéndose a IMSS-Bienestar sobre la calidad de los servicios. Se han hecho esfuerzos ya en esta administración por parte ya del propio IMSS-Bienestar o de las Secretarías de Salud. Y en algunos casos ya hicieron intervenciones en infraestructura, pero lo que les falta es equipamiento o mobiliario. Entonces, en función de cómo se vayan avanzando el ejercicio de los recursos, se irán abriendo otras etapas. Pero por el momento es un programa anual para el ejercicio de estos recursos. Hay una parte del comité, es una auditoría que también fue nombrada, electa por la propia comunidad, una auditoría social que va llevando a cabo. Pero los mejores auditores es la propia gente, porque ellos forman parte de los comités. De por sí ya había otros comités que llevan a cabo acciones de educación en salud, promoción de la salud, participan en la descacharización. Es una realidad muy diferente a la que se vive, sobre todo en el medio rural, porque la gente está muy involucrada con el centro de salud y siempre está viendo cómo puede ayudar. Entonces, la propia gente va a auditar que esto se lleva a cabo siempre con transparencia. Y lo más importante, priorizando lo que más se necesita. Muchas veces, si se hace desde la Ciudad de México, se puede estar priorizando algo que quizá no está mal y que se lleva a cabo sin el conocimiento territorial que tiene la propia gente de los comités. Gracias.